Nosotros estamos reclamando, no es que queremos surpar de nada, estamos reclamando de una cosa que la señora vendió a una empresa el terreno y ahí a nosotros lo lotearon, hicieron el tapial, hicieron pagar cuotas y ahora lo quieren desalojar. ¿Ustedes pagaron cuotas para adquirir parte del terreno? Para ir pagando, sí. ¿Para tener su casa? Para tener su casa, el día de mañana, ¿no? El futuro. ¿Dónde lo pagaban? Lo pagamos en Sacoa, el segundo piso, en el centro. O sea, ¿ustedes iban hasta ahí cada principio de mes a abonar la cuota? Y ahora lo saben, que lo quieren desalojar, lo quieren sacar, porque dicen que nosotros nunca aportamos nada. ¿Cómo que no? ¿Ustedes tienen recibo o algo? Lo daban un papelito así, ¿viste? Y eso en el correr del tiempo, ese se destinía todo, no sirve, es como un boleto colectivo, ¿me entendés? Bueno. Nada legal, no una factura ni una... No, no, factura no, pero escuchame, y ahora lo quieren desalojar, ¿me entendés? Si nosotros, supuestamente, están pensando que lo queremos surpar, nada que ver. Esa casa que está ahí, también está metida, tampoco tiene papeles. Esa casa está dentro del terreno. Está dentro del terreno, sí. Y también está metida y tampoco tiene. ¿Y tienes esa casa? Supuestamente un contratista de los que iban a hacer las obras acá, ¿me entiendes? Y la señora esta la estafaron, ahora esta señora no encuentra la escritura y lo quiere desalojar a nosotros, porque la estafaron a ella, entonces caemos una voltea a nosotros ahora, porque ahora quién lo devuelve todas las cotas que todos los vecinos pagaron. ¿Ustedes hicieron la división del terreno, cuándo? Ya está todo dividido. ¿Cuándo la hicieron? Hace ya 7 años. ¿Y qué va a pasar ahora? Lo quieren desalojar, nosotros no lo queremos ir, sino lo muestran en una orden. Con una orden lo retiramos, no queremos pelea, no queremos... Y que lo devuelvan nuestra plata también. Y que lo devuelvan nuestra plata. Nosotros pagamos 7 años por estos terrenos, 7 años estuvimos pagando. Eran cuotas de 15.000 pesos, ahí si pueden grabar estaba el cartel que vendían ahora, ahora se quieren lavar las manos. ¿Y dónde está la empresa? No sé, eso es lo que le preguntamos a la dueña y no nos dan respuesta, ni a la dueña, ni a la policía, ni a la municipalidad, a nadie. ¿No tienen algún nombre, una persona que esté...? ¿Cómo se llama? ¿El Ciel Azol o algo así? Claro. ¿La dueña del terreno les dio los nombres? La dueña de la casa, porque la dueña quedó con la casa nomás. Esto lo que es, lo tiene la empresa. La empresa vino y les propuso a ustedes comprar. Y ya cuando nosotros vimos que estaba haciendo la casa calle a todos los paredones, nos estábamos poniendo felices, porque cada uno íbamos pagando nuestro terreno, y ahora hace 7 años que estamos esperando y no nos dan una respuesta a nadie, ¿entendés? Y para dar una respuesta tenemos que hacer esto. ¿Por qué tenemos que andar haciendo esto? Yo quiero o mi terreno, o mi parte de mi terreno, o mi plata, es así. Yo no pido nada más nada. Sí, que nos den la cara, o la policía misma, que nos den un dato o algo para hacerla a la empresa. Yo quiero... O que lo digan, no tenemos que dirigirlo para poder que se aclare todo esto. Si tampoco queremos. Nosotros si queremos hacer otra cosa, nos quedamos con esa casa. Si ustedes hubiesen querido usurpar, no hubiesen estado pagando. No hubiesen estado pagando. Y escuchame. Y me aparece la empresa de cuenta, le seguimos pagando a la empresa. Pero alguien se tiene que hacer cargo de la plata o de los terrenos. Ella tiene que saber, digamos, la dueña tiene que saber a quién se lo vendió. ¿Entendés?